Los, los, ¿cómo se llama? Los marcos, me salen. Bueno, buenas, buenas, este, señores, fíjense que ahorita tengo, por ejemplo, lo que es, ahorita tengo el chip puesto en el teléfono, pero no estoy ocupando los datos, solo estoy ocupando la señal Wi-Fi. Ahora, fíjense que precisamente ahora me acaban de venir a reparar lo que sería el internet. Vaya, ya se me cayó una vez más la transmisión en vivo, ya van dos veces, ya van dos veces en dos minutos. Les decía, ya hay una ley que regula y protege al consumidor y a la persona natural que hace uso de los medios de comunicación o telecomunicaciones, tanto virtuales como las tradicionales. Me están violando mis derechos de usuario y de libre expresión hacia las redes sociales independientemente de cómo yo las quiera ocupar. Así que ahorita tiene el chip, ya se me interrumpió dos veces la transmisión, aunque así haya ocupado ya recién reparada la señal.